Neymar Jr. está siendo muy duramente criticado por la forma en que trató a su novia, la modelo brasileña, Bruna Biencardi. Si no entiendes nada, cálmate. Voy a explicártelo todo. Pero antes, como siempre, suscríbete al canal y deja tu like en el video. Chula que es muy importante para que canales pequeños como este lleguen a más gente y por consiguiente ganen más reconocimiento. Así que no dejes de suscribirte, me ayuda mucho. Ahora, vamos al video. El exjugador del Barcelona Neymar Jr. está siendo muy criticado por la forma en que trató a su novia embarazada en la última semana. El comportamiento en cuestión ocurrió la semana pasada, en Mónaco, cuando ambos presenciaron el GP de Mónaco. En este caso, el trato por el que el jugador está siendo muy criticado en los medios de comunicación brasileños es que no ayudó a su novia embarazada a bajar las escaleras y simplemente se fue por delante. Miren, sinceramente, dando mi humilde opinión, no creo que esto sea motivo de tantas críticas como el jugador está recibiendo en estos momentos. Chicos, el jugador sí podría ayudar a Bruna a bajar las escaleras, pero analicemos un poco. El jugador está prácticamente debilitado de las piernas y además tenía muchas dificultades para bajar las escaleras. Bruna está embarazada, no está debilitada ni enferma. El embarazo no es una enfermedad. ¿Cómo iba Neymar a ayudar a su novia a bajar las escaleras cuando él ni siquiera podía bajarlas bien? Los medios de comunicación brasileños, para quien no lo sepa, son completamente agresivos y todo lo que hace el jugador Neymar es motivo de crítica. Así que, antes de nada, analiza los hechos. El jugador ni siquiera era capaz de andar bien, ¿cómo iba a ayudar a su novia a bajar las escaleras? Y como vemos en las imágenes, a la modelo no parece importarle. Pero bueno, esa es solo mi opinión y quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido la actitud del jugador? Neymar, en este momento, está en Barcelona y probablemente estará presente en el circuito de Barcelona, donde tendrá lugar la carrera de Fórmula 1. Y Bruna, por ahora, está en Grecia, divirtiéndose con las amigas y sin importarle las críticas. Este fue el video. Gente, ¿qué os parece? Suscríbete al canal y deja tu like en el video. Nos vemos en cualquier momento.